Y mire, la ayuda a migrantes también ocurre en territorio estadounidense. Es el caso de un albergue fronterizo que ofrece a los solicitantes de asilo en Laredo, Texas. Atender el drama de la migración centroamericana ha sido tarea de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil en México y aquí en Estados Unidos. Joe Barron encabeza Holding Community Center en Laredo, Texas, un espacio que recibe a personas en solitario, familias y grupos que ya han cruzado la frontera y buscan seguir adelante en su sueño americano. Pasan por muchas cosas. Aquí en Holding pensamos que seamos los primeros que los recibimos con un smile, con una sonrisa. Con una sonrisa. Tratamos de mejor para hacerlos que se sientan a gustos, cómodos. Los que se quedan son los que ganan los más servicios. Ropa, comida, agua, todos reciben agua. Este día arribó un grupo de más de 100 personas, entre hombres, mujeres y menores, quienes llevan tras de sí miles de kilómetros andados desde sus países de origen. Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, Venezuela y Honduras, todos pasaron por México y aquí son recibidos en un primer momento por enfermeras que les aplican la prueba anti-COVID y a los que requieran la vacuna. ¿Qué le llevó a venir hasta acá? Mis hijos, la necesidad de ellos. En nuestro país, la pobreza pues está extrema, solo da para comer, para vestirse no, para comprarles zapatos y no, entonces eso es lo que me dio la fuerza de venir a esta ciudad. Era militar allá. Y desperté y me quedé enloqueada y todo. ¿Qué persiguieron? Un tiempo. ¿Cuánto te llevó a llegar hasta acá? ¿Cuántos días? ¿Meses? Un mes, un mes exacto. ¿Cuánto tuviste que pagar? ¿Cuánto gastaste? ¿Pagaste o gastaste? Un mes de cientos de dólares. Otro venezolano en este albergue es Leonardo Salazar, perteneció a la resistencia, perseguido, debió escapar. Solo, me vine solo, mis hijos los de Venezuela, jefe, lloro cada vez que me acuerdo de ellos porque hombre que no llore por su hijo no es hombre. Yo, es que le diga que no, que no llora por su hijo. Ese no tiene sentimiento. Lloro por mi familia porque sé que aquí voy a pasar varios años solo, ¿si me entiendes? ¿Pero qué? Todo es un esfuerzo. Quienes ocupan estas instalaciones lo hacen por máximo unos días, en lo que los encargados gestionan el apoyo de familiares dentro de Estados Unidos o seguir sus procesos de asilo. Mientras tanto, reciben alimentos, medicamentos, ropa, estancia para descansar y asearse. Jocelyn y sus dos hijos, originarios de Honduras, permanecen a la espera de que familiares les apoyen con boletos de avión para alcanzarlos en California. ¿Qué tuvieron que pasar para llegar hasta acá? Pues pasar solo con la misericordia de Dios nada más porque el país está peligroso. ¿Riesgos? Sí, está arriesgado. ¿Qué viene por delante ahora? Trabajar y seguir adelante y ponerles un estudio mejor. ¿Cómo se cruzó a Estados Unidos con sus hijos? Pasó en el río Bravo con dos amigos, me ayudaron con los hijos y me va a pasar. Holding Institute cuenta con el apoyo del Estado y de las propias autoridades migratorias, además de otras organizaciones que otorgan donaciones. Su objetivo, mantenerse como una válvula de escape al creciente fenómeno migrante, personas que buscan dejar atrás su tragedia de vida. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Pues bueno, la verdad es que finalmente este asunto de los migrantes siempre en sí mismo es total y absolutamente una tragedia. Lo que sucede es que mucha de esta gente tiene que salir de sus propios países en una situación verdaderamente grave de violencia, de falta de todo, de posibilidades para comer, para seguir viviendo. No lo hacen por gusto, no lo hacen también de alguna forma por tratar de incomodar a un país. La realidad de las cosas es precisamente que tienen que salir y si se quedan ahí o son reclutados por el crimen organizado o los matan. Esa es la realidad de las cosas.